Si sientes que en la mañana te hieren los aires fríos No pienses que son los aires que son los suspiros míos No pienses que son los aires que son los suspiros míos Triste está mi corazón, triste porque no me ama Triste como la retama cuando se le cae la flor Triste como la retama cuando se le cae la flor El aire me trajo el aire, el viento me trajo el viento La lluvia trajo el olvido y se llevó el sentimiento Si supieras tu tierno amor, las penas que estoy pasando Por caminos y veredas ya me anduvieras buscando Por caminos y veredas ya me anduvieras buscando Le abrí las puertas al viento y barrió mi corazón La semilla de tu beso, el viento se la llevo Yo me enamoré del aire, del aire, del aire de tu querer Como tu amor el aire, por el aire se me fue Como tu amor el aire, por el aire se me fue Como tu amor el aire, por el aire se me fue